Estimadas alumnas y estimados alumnos de primer grado de secundaria, nos complace estar con ustedes en esta sesión. Mi nombre es Lizeth García León, soy profesora de matemáticas y mi compañero es el profesor Alejandro Sandoval. Les damos la bienvenida a un reto más de Aprende en Casa 2 de la asignatura de matemáticas. Les agradecemos su atención y les aseguramos que esta sesión, al igual que las anteriores, estará llena de conocimientos y situaciones que consideramos interesantes y que esperamos les ayuden a apropiarse de los aprendizajes claves de la asignatura. Pongan atención para que puedan desarrollar cada una de las reflexiones y actividades propuestas. Así que... ¡Iniciamos! En esta clase trabajaremos con problemas de proporcionalidad directa con constante decimal, así como tablas de variación. En efecto, seguiremos confirmando a través del planteamiento de algunas situaciones que la utilidad de las nociones de proporcionalidad directa forma parte de diversos temas de matemáticas y además de nuestra vida cotidiana. Les recomendamos tener su material de trabajo listo. El material que necesitaremos durante el desarrollo de esta sesión será el siguiente. Su cuaderno de matemáticas o también pueden usar hojas reutilizables. Regla, lápiz, goma. Y su libro de texto de la asignatura de matemáticas. En caso de que no cuenten con él, recuerden que tienen la opción de consultarlo en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. En la clase anterior, estudiaron problemas de proporcionalidad directa utilizando una constante con número fraccionario o también llamada constante fraccionaria en situaciones que se relacionan con la cantidad de azúcar que consumimos en ciertas bebidas. Ahora, ya saben que las fracciones y los decimales están íntimamente ligados y que los números fraccionarios tienen su representación equivalente en números decimales. Esta se obtiene por diversos procedimientos. Uno de ellos es dividir el numerador entre el denominador. Por ejemplo, ustedes ya conocen que un cuarto puede ser representado de forma decimal como 0.25, ya que son equivalentes. Y esto lo podemos demostrar efectuando la división. Claro, este procedimiento ya lo revisamos y ahora será útil para resolver problemas de variación proporcional directa con números decimales. Es probable que ante esta situación, varias y varios de ustedes se pregunten, ¿cómo podemos completar una tabla de variación utilizando la constante de proporcionalidad con número decimal? Aquí encontrarán cómo hacerlo y podrán observar que el método es parecido al que realizaron en las lecciones pasadas. Pongan atención en lo que le pasó al profesor Alejandro. Hace unos días fui al nutriólogo y este me comentó los beneficios de comer ciruelas debido a la gran cantidad de nutrientes, agua y fibra que contienen. Si el nutriólogo me dijo que al comer dos ciruelas estoy ingiriendo 1.5 gramos de fibra, ¿qué cantidad de fibra se ingiere al comer 1, 10, 13, 18, 20 o 30 ciruelas? Ante esta situación y tomando como base las lecciones anteriores, díganme, ¿de qué manera pueden organizar la información? Efectivamente, con una tabla de datos o registro tabular en su cuaderno. Tomen nota para poder dar respuestas a la pregunta de la situación planteada. La tabla que se muestra tiene dos columnas. Ustedes pueden elaborar la suya en casa. Una corresponde a la cantidad de piezas de ciruelas y la otra a la cantidad de gramos de fibra. En la primera fila se han escrito los títulos de la columna y la unidad de referencia. Por un lado, la cantidad de ciruelas y la segunda columna corresponde a los gramos de fibra que aportan las ciruelas. En cada fila de la primera columna se han registrado la cantidad de piezas de ciruelas que se consumen. 1, 2, 10, 13, 18, 20 y 30. El uso de la tabla ayudará a establecer las relaciones entre los datos del planteamiento. Al consumir dos ciruelas se consumen 1.5 gramos de fibra. Bien, seguramente están listos y ya pensaron en cómo resolver la situación. ¿Cómo determinarían la cantidad de fibra que se ingiere al consumir 1, 10, 13, 18, 20 y 30 ciruelas? Sabemos que el consumo de dos piezas de ciruela provee 1.5 gramos de fibra. Por lo tanto, ¿cuánto provee de fibra el consumo de una pieza de ciruela? Al apoyarnos con la tabla identificamos que para obtener la respuesta a la pregunta anterior podemos dividir 1.5 entre 2, que es igual a 0.75. 0.75 en este caso representa la constante de proporcionalidad. Es decir, es el factor que al multiplicarlo por las piezas de ciruelas determina la cantidad en gramos de fibra que se ingieren en correspondencia con las piezas de ciruela. Así es, profesora. Formalicemos lo anterior con la siguiente explicación. En este caso, para calcular la constante de proporcionalidad que sabemos que es un mismo factor, se divide la cantidad en gramos de fibra que contienen las ciruelas entre la cantidad de piezas de ciruelas. Al modelar matemáticamente la situación, representaremos con la letra Y a la cantidad de gramos de fibra que contienen las ciruelas. Y representamos con la letra X a la cantidad de piezas de ciruelas. Lo anterior se representa como K es igual a Y entre X. Observen que la cantidad en gramos de fibra depende de cuántas piezas de ciruelas se ingieran, por lo que X representa la cantidad de ciruelas y Y los gramos de fibra. Es correcto, profesor Alejandro. Ya que identificamos los datos necesarios para calcular la constante de proporcionalidad, determinemos su valor. Vamos a sustituir los valores numéricos en la expresión general. Sustituimos en Y el valor numérico de la cantidad en gramos de fibra cuando se consumen dos piezas de ciruela, 1.5. Y en lugar de X, la cantidad de piezas de ciruelas que se consumen, que es 2. Al resolver la operación, obtenemos el valor de la constante K que es igual a 0.75, lo que quiere decir que por cada ciruela que consumamos obtenemos 0.75 gramos de fibra. Ahora, con este dato podemos dar solución al problema planteado. Veamos, en cada fila de la tabla habrá que multiplicar la cantidad de ciruelas por la constante de proporcionalidad, que también se representa como K. Ya saben que al consumir una ciruela obtenemos 0.75 gramos de fibra. Enseguida, multiplicamos 10 por 0.75, que es igual a 7.5. Es decir, esto se interpreta como 7.5 gramos de fibra. 13 por 0.75 es igual a 9.75, se interpreta como 9.75 gramos de fibra. 18 por 0.75 es igual a 13.5, que se interpreta como 13.5 gramos de fibra. 20 por 0.75 es igual a 15, es decir, esto se interpreta como 15 gramos de fibra. 30 por 0.75 es igual a 22.5, que es 22.5 gramos de fibra. Nuestra tabla quedó de la siguiente manera. Profesora, ¿tú sabías que la fibra que contienen las ciruelas previene enfermedades como la diabetes, el colesterol alto y el estreñimiento? Lo mejor es que esta fibra también se encuentra en la avena, las zanahorias, las manzanas y en muchos otros alimentos. Sí, es un tema que me parece interesante, profesor. La ciruela es un alimento muy saludable. ¿Y sabías que tres manzanas aportan aproximadamente 12.96 gramos de fibra? Me pregunto, si el día me como una manzana, ¿cuánta fibra estará aportando a mi cuerpo? Les pido que nos ayuden a contestar esta pregunta. Apunten en su cuaderno los siguientes datos. Tenemos que tres manzanas aportan 12.96 gramos de fibra. Para encontrar la constante de proporcionalidad, dividimos 12.96 entre 3, lo que da como resultado 4.32. Por lo tanto, al comer una manzana al día, aporta aproximadamente 4.32 gramos de fibra. Y mi nutriólogo me recomendó 25 gramos de fibra al día. Creo que te falta mucha fibra por consumir. Claro, pero lo que no te dije es que me encantan las ciruelas. Recuerda que la fibra podemos obtenerla de diferentes alimentos tal y como lo mencionaste. Por eso es recomendable tener una dieta variada y balanceada. Me causa mucho interés el saber que los procedimientos que hemos explicado ayudan a calcular la cantidad de fibra que consumimos, entre otras cosas. Seguramente, otros conocimientos de las matemáticas también se involucran en el cuidado de la salud, al poder calcular las porciones y la cantidad de alimentos que debemos comer, o bien para saber cuáles de ellos es saludable consumir. Ya que si necesitamos consumir cierta cantidad de chayote por el tipo de vitamina que aporta, por ejemplo, puedes sustituirlo por cierta cantidad de brócoli. Tomen en cuenta que las medidas que trabajamos en los ejemplos anteriores son aproximadas, ya que existen distintos tipos de ciruelas y de manzanas, y cada fruta tiene distinto aporte nutricional. Así que los datos pueden variar. Lo ideal es que visiten a una nutrióloga o a un nutriólogo, si tienen dudas sobre su alimentación. Claro, y podrán verificar que las personas especializadas en nutrición realizan operaciones y utilizan fórmulas matemáticas para elaborar una dieta con base en las necesidades de cada persona. Buscando elementos relacionados con nuestro tema, encuentro que en el uso de aparatos tecnológicos también se nos presentan situaciones que requieren del cálculo de la constante de proporcionalidad con números decimales. Esto en situaciones de proporcionalidad directa. Pongan atención a la siguiente situación. Una de mis amigas tiene una cámara profesional que acaba de comprar para su trabajo como fotógrafa, con la que se dedica a tomar fotografías en eventos como bodas, cumpleaños y festivales. Al leer el instructivo, encontró que cada fotografía puede ocupar en la memoria de la cámara desde 1.5 hasta 7 MB, lo que quiere decir que en promedio puede ocupar 4.25 MB por fotografía. Un megabyte es una unidad de medida de almacenamiento informático utilizado comúnmente en computadoras, teléfonos celulares, internet, entre otras. En su cuaderno anoten lo siguiente. Con las especificaciones de la cámara donde calculamos que una fotografía consume aproximadamente 4.25 MB de memoria, completa la tabla. Esta contiene en la primera columna la cantidad de fotografías. Comienza con 1, 10, después 25, 50, 75, 100 y 125. En la segunda columna anotaremos los megabytes utilizados de acuerdo con la cantidad de fotografías. Una fotografía corresponde a 4.25 MB en promedio, que es el valor que ya conocemos. Ahora den respuesta a la pregunta. Aproximadamente, ¿cuántas fotografías podrá tomar mi amiga si la cámara tiene integrada una memoria de 500 MB? Me parece interesante la situación que plantea la profesora, ya que en este caso, como pueden observar, X representa a las fotografías y Y son los megabytes que se ocupan en la cámara. Al establecer la razón, observamos que la constante ya la conociamos desde un inicio. Veamos el resultado de dividir 4.25 entre 1. Es 4.25, por ser el valor unitario. Con este valor de la constante K, ya podemos completar la tabla. Para 10 fotografías, multiplicaremos 10 por la constante, 4.25. El resultado es 42.5 MB. Continuamos, para 25, al multiplicar por la constante, el resultado es 106.25 MB. Así, en 50, obtenemos 212.5. En 75, el resultado es 318.75 MB. Para 100, tenemos la cantidad de 425. Y, con 125 fotografías, se ocupan 531.25 MB de memoria. Por lo tanto, no es posible tomar 125 fotografías, ya que recuerden que la cámara tiene únicamente 500 MB de memoria interna. Como ven, en este caso, la constante de proporcionalidad es igual al valor unitario, o sea, al tamaño que ocupa una sola fotografía. Pero aún nos falta saber, ¿cuántas fotografías podríamos tomar con los 500 MB de la memoria interna? En sus anotaciones, respondan. ¿Cómo podrían resolver este interrogante? Para obtener el resultado, podemos hacer una comparación entre el tamaño total de almacenamiento, que son 500 MB, entre el tamaño total de cada fotografía, que es 4.25, y así obtener el resultado. Atención en lo siguiente. Al hacer la comparación de 500 entre 4.25, el cociente es 117.64, por lo que podemos responder que podría tomar 117 fotografías y quedaría un poco de espacio que no alcanzaría para hacer ni una fotografía más. Vaya, es importante que tu amiga conozca este procedimiento, ya que así podrá tener un mejor manejo de la cantidad de fotografías que puede tomar. Imagínate que necesita tomar fotografías en dos eventos el mismo día. Así sabrá si necesita tener mayor cantidad de memoria en la cámara fotográfica o no. Para que todo esto quede más claro, les pido que presten atención al siguiente video. El papá de Miguel se encuentra en Estados Unidos y cada semana le envía cantidades distintas de dólares. Si esta semana le envió 20 dólares y al cambiarlos le dieron 428 pesos con 60 centavos, ¿cuánto equivale 1, 5, 25, 50, 100 y 500 dólares a pesos? Realizaremos nuestra tabla de variación como en el ejemplo anterior. Analicemos un poco para determinar quién es X y quién es Y. Observemos que los pesos dependen de los dólares para conocer su valor, por lo que X son los dólares y Y son los pesos. Sustituimos los valores que conocemos en la fórmula, 428 pesos con 60 centavos entre 20 dólares. Al efectuar la división, encontramos que la constante de proporcionalidad es igual a 21.43. Realicemos el producto. De los dólares por la constante de proporcionalidad. Y así encontraremos la equivalencia en pesos mexicanos. Nuestra tabla de variación quedó de la siguiente manera. Entre más dólares se envíen, la cantidad de pesos se incrementa de manera proporcional. Es decir, los pesos mexicanos son directamente proporcionales a la cantidad de dólares. Esto me recuerda la situación que está pasando mi amigo Antonio. Les comento. Antonio es un chef que por oferta de trabajo emigró a Canadá, ya que encontró un trabajo por medio de la embajada de aquel país. Lo más significativo es que él lleva tres meses viviendo allá y ha decidido guardar cierta cantidad de dinero para que a su regreso a México pueda poner su propio restaurante de comida típica mexicana. Hasta el momento ha podido ahorrar 4,374 dólares canadienses. ¿Cuánto dinero representa en pesos mexicanos si en este día por 6 dólares canadienses te devuelven 100 pesos con 50 centavos? Comparado con el ejemplo del video, nos percatamos que el tipo de cambio entre las monedas de diferentes países siempre es variable, aunque podemos plantear una tabla de variación para darle seguimiento al incremento de su capital. Copien la tabla y completen obteniendo los datos por medio de la constante de proporcionalidad. Trazamos la tabla con dos columnas. En los encabezados ponemos dólares canadienses y pesos mexicanos. Debajo 8 filas con los valores para dólares canadienses de 1, 6, 18, 54, 162, 486, 1458 y 4,374. En la columna de pesos mexicanos, en la fila del 6 anotamos 100.5, que es el valor en pesos mexicanos que nos está dando la referencia de la situación analizada. Ahora pueden imaginarse que la variable dependiente Y corresponde a los pesos mexicanos y la variable independiente son los dólares canadienses, ya que el dinero total que va a tener está en función de la cantidad de dólares que logre ahorrar. Así, tenemos que sustituir en la fórmula y obtenemos 100.5 entre 6, lo que resulta en 16.75, nuestra constante K. Ahora podemos fácilmente encontrar los valores faltantes de nuestra tabla multiplicando las cantidades de dólares canadienses por la constante K. En casa, completen los valores faltantes de la tabla. Veamos cómo queda. Por un dólar canadiense obtenemos 16.75 pesos mexicanos. Por 18 dólares canadienses son 301.50 pesos. Por 54 dólares tenemos 904.50 pesos. 162 dólares equivalen a 2.713.50 pesos. Para 486 son 8.140.50. Con 1.458 dólares tenemos 24.421.50 pesos. Y por último, 4.374 dólares canadienses se cambiarían por 73.264.50 pesos. Correcto, profesora Lissette. Con la misma tabla encontramos la respuesta a la pregunta del problema. La cantidad de su ahorro en pesos mexicanos en este día es de 73.264.50 pesos. Recordemos que el tipo de cambio del peso mexicano con otras monedas varía día con día. Les pido que presten atención al siguiente video. Problemas de proporcionalidad directa con constante con número decimal. Dos de mis amigos y yo tomamos el transporte público desde Hornos a Puerto Márquez. Y yo decidí pagar el pasaje de todos. El chofer me cobró 19 pesos con 50 centavos. ¿Cuánto deberé pagar si quiero invitar a 5, 8, 10, 13, 15 y 20 amigos más para acompañarlos a la playa? Para poder resolver este ejemplo, iniciaremos construyendo una tabla de variación, como la siguiente. Analizaremos un poco para determinar quién es X y quién es Y. Observemos que el costo depende de cuántas personas invita a la playa, por lo que X es la cantidad de personas y Y es el costo. Sustituimos los valores que conocemos en la fórmula. 19 pesos con 50 centavos entre 3 personas. Al efectuar la división, encontramos que la constante de proporcionalidad es igual a 6.50. Realicemos el producto de la cantidad de personas por la constante de proporcionalidad directa. Y así encontraremos los costos. Nuestra tabla de variación quedó de la siguiente manera. Conforme se va incrementando la cantidad de personas, el costo por el servicio se incrementa en la misma proporción, por lo que el costo es directamente proporcional a la cantidad de personas. Muy bien, tomen su cuaderno y hagan los cálculos necesarios para contestar la pregunta, de acuerdo a lo que observaron en el video. ¿Cuánto nos cobrará el chofer si invitamos a 9 personas a Puerto Marqués? Muy bien, podemos encontrar los costos cuando conocemos la constante de proporcionalidad. Como pudieron observar, en los ejemplos anteriores, la proporcionalidad directa está presente en varias situaciones cotidianas. Y es muy común utilizarla sin que nos demos cuenta, tal y como lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Laura entró a trabajar en una tortillería cercana a su casa. Un cliente le pidió que le vendiera 3 kilogramos de tortilla. Y la encargada le dijo a Laura que le cobrara 37 pesos con 50 centavos. Después de cobrar, Laura se preguntó, ¿qué tendré que hacer para saber cuánto tengo que cobrar por 1, 2, 4 y 5 kilogramos de tortillas? Ya saben qué hacer para ayudarle a Laura. Y al igual que en los ejemplos anteriores, lo primero será construir una tabla de variación, la cual queda de la siguiente manera. En la primera columna, kilogramos de tortilla. Y en la segunda, precio en pesos. El dato que ya tenemos es que se pagan 37.50 pesos por 3 kilogramos de tortillas. Seguramente ya saben cuál es la variable independiente y la variable dependiente. Correcto, el precio depende de cuántos kilogramos de tortillas se compren, por lo que el precio estará representado por la letra Y y los kilogramos de tortilla por la letra X. Como ya lo saben, ahora debemos calcular el cociente del precio entre la cantidad de kilogramos, es decir, 37.5 entre 3, por lo que la constante de proporcionalidad es igual a 12.5. Ahora, solo calculamos el producto de la cantidad de kilogramos de las tortillas por la constante de proporcionalidad. Y así encontramos el precio por cada kilogramos que se quiera comprar. 1 por 12.50 es igual a 12.50. 2 por 12.50 es igual a 25. 4 por 12.50 es igual a 50. Y 5 por 12.50 es igual a 62.50. Muy bien, hemos terminado la tabla y Laura ya sabrá cómo obtener el precio de cada kilogramos de tortillas que le pidan. De un kilogramos de tortillas vamos a pagar 12.50 pesos. De dos kilogramos, 25 pesos. De tres kilogramos, son 37.50 pesos y así sucesivamente. Como lo observaron, la proporcionalidad directa es de gran utilidad, ya que con ella podemos resolver una inmensa cantidad de problemas de distintas situaciones. Ahora que ya trabajamos la constante de proporcionalidad directa con constante decimal en diversos contextos, no se olviden que para encontrarla se obtiene el cociente de la variable dependiente, que está representada por la letra Y, entre la variable independiente, que está representada por la letra X. Revisen en su libro de texto el tema que estudiamos en esta sesión, problemas de proporcionalidad directa, y realicen las actividades que ahí se sugieren. También pueden volver a ver la lección más tarde. ¡Listo! Es todo por ahora. Fue un gusto compartir con ustedes este viaje de conocimientos por el mundo de las matemáticas. No dejen de acompañarlos en la próxima aventura de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!